Y hola amigos, bienvenidos al canal de Hot Gamer, el canal donde no solo probamos sino también jugamos y donde no solo jugamos sino también probamos. Y antes que nada, pedir disculpas, mil disculpas, un millón de disculpas 200 millones 55,758 millones de disculpas por no colgar un vídeo mucho antes porque no he podido por falta de tiempo ¿Por qué falta de tiempo? ¿Tienes tú Noli? ¿Qué falta de tiempo? Pues mucha falta de tiempo porque tengo hijos Está el periodo vacacional y me es muy difícil hacer las cosas porque tengo que estar con ellos Trabajo y hacer las actividades, esto y todo, me cuesta mucho pero intentaré colgar un vídeo cada 10 días en el periodo vacacional, cada 10, 2 semanas, no sé, lo intentaré colgar de algún tema que nos interesa a nosotros estas consolas chinas o algún gameplay, quién sabe, porque también tengo ganas de jugar a juegos porque estoy siempre colgando vídeos de consolas chinas, ¿no? Y nada amigos, sin más dilación, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues hoy vamos a hablar de esta consola, la X-Pro 800 en 1, una consola que ha dado mucho de hablar Sí, he colgado un vídeo ya, lo sé, he colgado varios vídeos ya, pero quería traerla porque mucha gente me ha preguntado por ella, ¿no? Mucha gente me ha hecho muchas preguntas, ¿cuál vale Noli? ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es peor? ¿Cómo va? ¿Cómo funciona? ¿Es verdad? ¿Qué mula? ¿Qué 4K? ¿Qué no? Entonces vamos a despejar todas estas dudas ya Vamos a dejar por zanjada esta consola que después de usarla con mucho, bastante tiempo, más del que se merece pues me ha decepcionado, ¿no? Me ha decepcionado por el tema del emulador de Playstation 1 que no ha conseguido cargar ni una jodida ROM y eso me cabrea, ¿no? Y bueno, sin motivación vamos a irme a subbox y donde lo vamos a abrir le vamos a ver qué placa, qué es lo que trae por dentro su funcionamiento y si se le puede hacer alguna cosilla más Y nada amigos, ¡vamos allá! Una vez le damos la vuelta procedemos a quitar las 6 almohadillas que cubren los tornillos Con un destornillado de estría procedemos a desatornillar Antes de quitar todos los tornillos aflojamos la tapa o la soltamos para no tener problemas a la hora de quitarla completamente Antes de desortar la tapa trasera tenemos que quitar el conector de los USB También quitaremos el conector de alimentación de OFF-OFF y el conector del HDMI y del video compuesto Para desmontar totalmente la placa deberemos quitar 3 tornillos de sujeción Y no olvidar poner siempre todos los tornillos a un ladito bien organizado Tenemos un chip principal ATM 7013 Otro chip CFE 13 ALT 1746 Otro chip ATC 2605 Y otro chip ISDT PVC 538A Un conector USB interior que tendremos acceso a él a través de la consola cuando la desmontemos Todo esto montado en una placa ATM 7013 TV Box V2 Bueno amigos ya estamos aquí ya después del desmonte que he hecho Como veis del despiece de explicar un par de detalles Pues ya estoy aquí ya conectado a la consola Deciros que yo no he conseguido entrar a través del PC en la placa esta La TV Box esta en la consola esta que lleva una placa TV Box No consigo de ninguna manera Lo he intentado por activa o por pasiva Con varios programas pero no sé por qué no entro No sé si el distribuidor o no el distribuidor sino el desarrollador de esta consola La tiene capada de alguna manera que yo no llego a entender Mis conocimientos no son tampoco de programador avanzado Así que no puedo ayudar en ese sentido Espero que el despiece si os ayude a vosotros A por lo menos encaminaros hacia este sistema Y solucionar los problemas que tengáis Aquí tenemos ya ejecutando la consola He cargado ROMs de Playstation 1 de un juego en concreto En japonés, en europeo y en americano A ver si me la ejecuta He traído también ROM del NeoGeo ROM del Sega Master System Y archivos de fotos Algún archivo de vídeo A ver lo que ejecuta Lo que no Que no he probado Y nada Sin matilación Vamos a verlo Bueno ya estamos aquí Como sabéis Tiene varios emuladores Varios sistemas Pero lo que nos interesa a nosotros No es esto Sino el meterle nuestras propias ROMs De los juegos que faltan Y para eso me voy a la tarjeta SD He creado las carpetas Que he visto ahí En algún tutorial de otro sistema Igual como se hacen He puesto una de fotos A ver si carga fotos Por casualidad He puesto tres fotos mías Vamos a ejecutar la primera No me deja Con lo cual Foto no nos deja Vámonos a películas No películas Pero es un vídeo Es un vídeo de Castlevania Next Vale A 1080p 30 frames Vale MP4 no me lo ejecuta tampoco Vale Por lo menos MP4 No he probado ningún archivo más Porque a la hora De meterle archivos más grandes 4K No me permitía la tarjeta Ya que está formateada FAP32 Vamos por ejemplo Con el emulador CPS Vale Vamos a ejecutar Vamos a ver si ejecuta alguna ROM De momento nada Los archivos tienen que ser en .zip No puede ser descomprimido Proyectar Y nada Ninguna Cada ROM de esta Decirlo que es una ROM Es una ROM americana Una ROM japonesa Y una ROM europea Vámonos al de NeoGeo Vamos a ver 1941 ¿No? Tampoco Si Berlín Esta puede que arranque Parece que va a arrancar Vamos a ver Pero tampoco No No Yo tendría que haber ejecutado Y no deja tampoco Vámonos con MetaSloop No me deja Y Starwing Pues tampoco me deja ¿Vale? Yo no lo he probado anteriormente Lo he puesto tal cual Vamos con el de PC1 ¿Vale? ROM japonesa USA Y europea Tampoco Tampoco Y tampoco Nada Vamos Vámonos ¿Qué nos queda? Si el de NeoGeo O el de SPS Nos queda Vamos al de Sega Master System ¿No? Vamos por ejemplo Con el Skip Que es una ROM Europea y americana ¿Vale? Vamos a ver Bueno La de Sega Master System Por lo menos Si me deja ejecutarla Bueno Como veis La de Alex Key Esta versión Esta versión Si me deja Vamos a ver Si no vi Si no vi También Con los emuladores Menores O con los emuladores Más Más Conocidos O más No sé cómo llamarlo Más fáciles Pues sí Las ROM Se ejecutan bien Las bajo De la plataforma De la página Esta que yo siempre bajo Y no tengo problema El problema viene con Con emuladores Como el de NeoGeo Con emuladores Como el de El de Playstation Que no consigo Correr el ROM Y ya he intentado Muchas, muchas ROM No he probado Una sola Bueno Vamos a salir de aquí Vamos a seguir probando A ver si Esta ROM japonesa Vamos a ver Una americana Por ejemplo ¿No? ¿Vale? También me la ejecuta Perfectamente También me la ejecuta Vamos a seguir probando Otra ROM más Tenemos aquí Una americana Que ya la vimos Vamos con Esta europea De Spike Gump A ver si me la coge Si hay problemas Con las europeas O con Algunas ROM Bueno Ya debería haber arrancado Por lo menos No arranca esta tampoco Vamos a salir Voy a probar Otra vez Vamos a ver A ver si la ejecuta Que hay algún archivo Ahí raro Tampoco 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 Vamos a ver Al Sony Una buena mancada Pero bueno No pasa nada Estamos probando Va bastante rápido Bastante fluido Bueno Vamos a salir de aquí Después me decían También Mucha gente Que una vez Instalada la tarjeta Tal Pues las otras ROM No les servía Sobre todo Las de Las de Sega Sega Master System Vamos a ver Vamos a ver Si la ejecuta La ejecuta Perfectamente No hay problema Vale A la consola Vamos a salir de aquí Vámonos con Sega Mega Drive A ver si seguimos teniendo El mismo problema Del sonido A ver si se ha modificado Algo ahora Para introducir la tarjeta Que no lo creo Bueno Como veis Lo mismo de siempre ¿No? El emulador de Mega Drive Me viene Sin sonido Bueno Salgo de aquí Vamos a probar otro Por ejemplo Yo que sé Este mismo ¿No? El SPS Game Vamos a ir A Punisher Voy a darle otra vez He salido Porque no sé Creo que me he confundido Yo en los botones A ver Mi impaciencia Me gana El listado De los O sea 50 mejores Muy bien Va a ser Vale Vale Venga Uff Dame paciencia Señor Frank estaba En su día Con sus hijos En el campo Muy bien Hasta que llegaron Los matones de turno Vale Venga 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 ¡Suscríbete al canal! Bueno, sirve perfectamente, no quiero seguir más, quiero probar otro emulador en el Neo Geo, ¿vale? Muchos me preguntaron si tenía el Metal Slug, si tiene el Metal Slug, por lo menos el uno, ¿vale? Neo Geo Dream, The Rally, vamos a probar de coches, que siempre me lo dejo, nunca pruebo juegos de coches así, en estos emuladores. AAA, como las pilas, o como los juegos. ¡Joder! Me he adelantado uno, por fin. Me salgo mucho de la carretera, estoy jugando con la cruceta. Bueno, va bien también, no tengo problema, voy a seguir con otro, a ver si hay algún problema más con los de NES, por ejemplo. Vamos al Mario 3, ¿vale? No, como veis, a mí no me da ningún problema, ¿no? Con la tarjeta puesta, hay, como he dicho, antes hay usuarios que le he dejado de funcionar, otro usuario. Donde no han tenido este tipo de problema, pero sí han tenido otro tipo de problema. Esta consola, como yo le dije a un usuario, es una lotería, es una lotería, te puede tocar cada cosa. No le dije, muy bien, no le dije. Y ahí está, funciona perfectamente, perfectamente. Dentro de los emuladores, Game Boy, Game Boy, yo creo que no hace falta, voy a probar el de Sega Mega Drive, si queréis. Vamos a probar otro juego de los Game Boy, hace poco me lo compré en original, en cartucho y le pienso jugarlo. Y en español, que me interesaba mucho y le tenía muchas ganas. ¿Vale? También funciona perfectamente, ¿vale? Vamos con otra, con el de PS1, el único de PS1 que trae y que te arranca, creo yo, ¿no? Ahí arranca el emulador, se oye el sonido muy ligero de fondo. Cosa que las otras ROM no me hace. Y nada, arranca también perfectamente, no hay problema ninguno. Y bueno amigos, mi conclusión final sobre esta consola retrochina o china o retromula o lo que sea esto. Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, lo que ellos quieren decir, quieran vender, es que es un truñaco. Un truñaco como un castillo, ¿vale? ¿Por qué? Porque nos están engañando, nos están diciendo que corra 4K las cosas o que es 4K y no ejecuta nada 4K. No te ejecuta ni archivos MP4, que son los más simples hoy en día de ejecutar. No te ejecuta unas fotos en JPG. Los juegos, como veis, el emulador de PlayStation 1, no consigo arrancar ninguna ROM. Ninguna ROM y he bajado ROM de todo tipo. No consigo conectar la consola al PC, aunque ponga la página conexión vía PC USB. No lo consigo, yo no lo consigo, no lo consigo. He bajado varios programas, he intentado ejecutarlo, que lo detecte y no ha podido. Conclusión, ¿vale la pena esta a la X600? Iros a la X600. Es más barata, menos complicada y es lo que es, ¿no? Sega Mega Drive, Game Boy, los emuladores corrientes típicos que siempre vienen y es la mejor opción. Y si no, ir un poco más alto y comprar un sistema de emulación un poquito más completo, ¿no? Como puede ser una Raspberry, ¿vale? Con el emulador, ejecutando con el RetroBuy o con otros sistemas, que son mucho mejores, son mucho más fiables que este tipo de consola china. Sobre todo esta, que una vez que ya la compras, intentas contactar con el vendedor, es imposible. Y devolverla, pues no la vas a devolver, ¿no? Ahí la tendré para, si quiero algún día echar una partida, unas risas con algún amigo, algún juego en concreto, pues lo jugaremos. Que no, engrosará mi estantería o si alguien quiere de Canarias, de Canarias, ¿eh? De Canarias. Cogerla y experimentar con ella y ayudarme. Encantado, bienvenido sea. Yo le dejo que experimente con mi consola. Y nada, amigos. Eso ha sido todo. Bienvenidos al canal de Hot Gamer. Dale a like si te ha gustado, dale a dislike si no te ha gustado. Y comparte, por favor, comparte porque es importante. Y sobre todo, suscríbete, suscríbete para seguir creciendo. Y sobre todo, gracias a esos 470 que los suscriptores que ya tenemos, o 60, no estoy muy bien porque no he mirado mucho, pero ya somos montones y se agradece de aquí, voy a darle fuerte porque si no se oye, de aquí la patata. Se agradece que estéis suscritos al canal y que apoyéis y que mandéis mensajes. Yo leo, os prometo que leo todos los mensajes e intento contestar todos y cada uno de los mensajes dentro de mis posibilidades. Y nada, espero hacer un especial, no sé cómo lo haré, no sé cómo, la forma que le daré, porque a mí me gusta hacer un especial, no sé, estaba pensando un especial algo diferente, algo de humor, para conocerlo, conocernos más. Y nada, muchas gracias a todos y hasta pronto. Adiós.